Los 7 pilares para la estrategia de que va, acompáñame. Negocios en Digital 1001. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Y hoy estamos un lunes más, lunes 25 de julio del 2022. Como saben, ya pasamos la barrera de los mil, así que hoy estamos en el mil uno. Y bueno, ya saben, los lunes hablamos sobre oportunidades de negocio B2B. Y es que dentro de los negocios, obviamente, para que haya negocios, tienen que haber negociaciones, tienen que haber estrategia detrás. Por eso, ahora vamos a hablar sobre cuáles son esos 7 pilares para la estrategia. Lo vemos en detalle, pero claro, no sin antes, ya saben, ustedes hacerles la cordial invitación a que si lo que realmente quieres es captar nuevos clientes como una estrategia para aumentar esa facturación en tu empresa, pero que te vengan de manera recurrente, que puedas sistematizar la captación de leads calificados, la captación o la generación de oportunidades de negocio, lo puedes hacer a través de nuestras mentorías, leads for sales. Echarle un vistazo, katiaman.com slash mentorías es nuestra propuesta. Así que si quieren ver más información, pues revisar todo en detalle. Y pues si realmente están interesados, llenar el formulario al final, con el cual ustedes podrán y podremos nosotros revisar y hacer una reunión para validar si podemos hacer sinergia y colaborar mutuamente. Así que pues bueno, hecha esa cordial invitación, ya saben, vamos a entrar en materia y es que vamos a ver, como les decía, los 7 pilares de la estrategia. ¿Y cuáles son? Es la meta mayor, el análisis estratégico, la preparación estratégica, concentración de fuerzas, ejecución detallada, la adaptabilidad y la séptima, estudiar y aplicar los principios generales de estrategia. ¿Por qué aplicar estos 7 pilares? Pues bueno, porque digamos que te ayuda a tener esa visión amplia estratégica, obviamente, para desarrollar un panorama, una estrategia integral y ganadora. Entonces vamos a desarrollar cada una de ellas. La meta mayor es esa intencionalidad, es estratégica construir, es ese principio o objetivo principal a conseguir. Por ejemplo, bueno, como empresa nos hemos planteado facturar 6 cifras en este 2022 o quiero conseguir un negocio, cerrar este negocio con esta multinacional. En fin, ejemplos de esa meta mayor. Esto es parte de, como les decía, de los 7 pilares. Primero, entonces la meta mayor. Segundo, análisis estratégico. Es decir, una recopilación y procesamiento inteligente de la data. Es decir, para hacer un análisis debemos ir recopilando los datos y procesando de manera inteligente a través de múltiples herramientas como por, y algunas no son, pues digamos que difíciles de ejecutar, pero nos dan ese marco teórico y sobre todo procesamiento de la información, que es por ejemplo el análisis DAFO o FODA, como lo conocemos, las cinco fuerzas de Porter o el análisis PESTEL, que nos van a ayudar a hacer ese análisis estratégico. Una vez hecho ese análisis estratégico, debemos entrar a la preparación estratégica. Y claro, para ello estamos poniendo todo a punto, ¿no? Estamos preparándonos para la acción, estamos evaluando todas las posibilidades, preparando diferentes respuestas. Aquí revisar también tema de objeciones, ¿no es cierto? Para esto es importante planificar y trabajar con mucha constancia y disciplina, ¿sí? Vamos con la siguiente, que sería la concentración de fuerzas. Y es que ya de que me estoy preparando, yo como empresa, pues debo ir utilizando esas fuerzas aplicadas con un enfoque. ¿Cuál es mi enfoque? Por eso es lo importante que tengas foco en ese, y aquí la meta mayor, en ese objetivo principal. Porque, como toda empresa, tiene sus recursos limitados y es importante también aprender a gestionarlos de manera óptima, ¿no? Luego vamos con la ejecución detallada, que es ya la ejecución en sí, el plan de acción ya a rodar, ¿sí? Donde, nuevamente, el foco en el proceso en ese momento. Normalmente la estrategia conlleva dentro del plan de acción una serie de pasos, ¿no? Una serie de pasos, incluso pequeños, para llegar a ese hito principal. Lo importante aquí es trabajar esa concentración también mental, es tener esa mentalidad imbatible, esa mentalidad ganadora, y enfocarse en un paso a la vez. Dentro del diplomado nos comentaban, y la frase, ¿no? Los tres palmos. Es decir, pensando que somos unos escaladores, y normalmente un escalador que está en un ascenso complicado, pues siempre tiene tres puntos de contacto, ¿no es cierto? Y tres o cuatro palmos antes de dar el próximo. Entonces, pensar en esos tres puntos, ¿cómo me estoy? Y esto de manera metafórica, para graficar un poco el escenario. En este momento estoy, pues, agarrándome de ciertas partes para dar el siguiente paso. Lo mismo, dentro de un proceso de elaboración de una estrategia, debemos ir paso a paso. Entonces, foco en ese paso a paso para conseguir esta ejecución detallada. Luego, adaptabilidad. Y es que una de las principales características que hoy por hoy, y ahora más que nunca, debemos ser flexibles, es brindar siempre varias opciones, ¿no es cierto? Ante los diferentes escenarios. Normalmente, y hay un dicho que no, todos los caminos llevan a Roma, efectivamente. Uno a veces puede trazar una ruta de aquí, por aquí nos vamos, pero resulta que, pues, no necesariamente. No necesariamente nos vamos por ahí. Podemos adaptarnos, y para llegar a ese objetivo, recorrer otras situaciones. No existen dogmas, y lo importante, aquí nuevamente vuelve la mentalidad, y es que debe haber desapego al resultado. Es decir, pues, si por A o B no funciona, vamos con el plan B, ¿ya? Y por último, estudiar y aplicar los principios generales de la estrategia, ¿sí? Normalmente, la estrategia tiene más de arte. Incluso hay un libro maravilloso que es el arte de la estrategia. Y, pues, esto, a ver, ¿cómo nos desarrollamos? ¿O cómo conseguimos tener estos de esta visión estratégica con experiencia? O sea, no queda más. Hay que lanzarnos al ruedo, y aunque nos equivoquemos, sobre eso vamos. Y mientras más experiencia tengamos, con el conocimiento, obviamente, también, y la aplicación, atención, de principios estratégicos. Estos principios estratégicos los vamos a ver el próximo lunes, así que estar pendientes. Y entonces, hemos revisado nuevamente los siete pilares. Y de manera rápida los nombro, que es la meta mayor, el análisis estratégico, la preparación estratégica, la concentración de fuerzas, la ejecución detallada, la adaptabilidad, y estudiar y aplicar los principios generales estratégicos. Como les decía, los principios generales estratégicos lo vamos a revisar la semana que viene, y es que estos podríamos coger y aplicar uno u otro, dependerá el tipo, ¿no? Así que, bueno, espero que haya sido de su agrado esta semana. Estamos arrancando de manera, y esto también complementa, ya habíamos visto la semana anterior, en cambio, las cuatro columnas de la estrategia, ¿no? Y les voy a dejar en las notas del programa para que lo puedan revisar. Sin más, me despido. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Tenemos una valiosa entrevista a Cristian Roel. Él nos acompaña desde México, y vamos a hablar sobre la tecnología y tendencias del sector inmobiliario. Así que echarle un vistazo. No se lo pueden perder. Si están en los podcaches, por favor, ya saben, el favor de siempre, dejar sus valoraciones de cinco estrellas, y compartir. Compartan el contenido a ese amigo. Digo, piensen en esa persona a la cual le puede servir, que este contenido es completamente gratuito. Así que, sin más, nos vemos. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.